Hola, soy Eva la Exploradora y hoy es que solamente tengo mi amiga Bella, que es un conejo, porque vamos hoy a conocer a un conejo en nuestro libro que se llama El Conejo Escuchó. Entonces, vamos a leer. El Conejo Escuchó por Corey Doerfeld. Un día, Taylor decidió construir algo, algo nuevo, algo especial, algo increíble. Taylor sintió muchísimo orgullo. Pero, de repente, de la nada, todo se vino abajo. ¡Ah! ¡Qué triste! La gallina fue la primera en darse cuenta. ¡Ah! ¡Qué triste está! ¡Qué era la gallina! ¡Clo, clo, clo! ¡Qué pena! Lo siento, lo siento. Siento mucho que esto haya pasado. ¡Hablemos, hablemos, hablemos de lo que pasó! ¡Clo, clo, clo! Pero, Taylor no sentía ganas de hablar. Entonces, la gallina se fue. Enseguida, llegó el oso. ¡Claro, clo, 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 clo! ¡Claro, clo, clo, clo! ¡Claro, clo, clo! ¡Qué horrible! Debes estar sintiendo mucha rabia. ¡Gritemos! ¡Claro, clo, clo! ¡Claro, clo! ¡Claro, clo, clo, clo! Pero, Taylor no sentía ganas de gritar. Entonces, el oso se fue. ¡Claro, clo, clo, clo! ¡Claro, clo, 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 clo! El elefante sabía lo que había que hacer. ¡Bru! Yo puedo arreglar esto. Solo tenemos que recordar exactamente cómo estaban las cosas. Pero Taylor no sentía ganas de recordar. Entonces, el elefante también se fue. Uno por uno, vinieron todos. La hiena, jiji, riámonos. El avestruz, cop, escondámonos y hagamos como si nada pasó. El cangurú, ¡qué desorden! ¡Tirémoslo todo a la basura! Y la serpiente, ¡vamos a tumbar de alguien más! Pero Taylor no sentía ganas de hacer nada con nadie. Entonces, después de un rato, todos se fueron. Con tanto silencio a su alrededor, Taylor ni siquiera notó al conejo. Pero se fue acercando poco a poco, hasta que Taylor pudo sentir su cuerpo calientito. Por un tiempo, estuvieron sentados juntos en silencio, hasta que Taylor dijo, ¡Por favor, quédate conmigo! El conejo escuchó. El conejo escuchó mientras Taylor habló. El conejo escuchó mientras Taylor gritó. Y se rió. El conejo escuchó los planes que tenía Taylor para esconderse. Tirar todo a la basura y dañarle todo a alguien más. A lo largo de todo, el conejo nunca se fue. Y cuando llegó el momento adecuado, el conejo escuchó los planes que tenía Taylor para reconstruir. No puedo esperar, dijo Taylor. ¡Va a ser increíble! Fin. Gracias por escuchar y quiero saber si alguna vez ustedes han construido algo y se fue malo o se cayó. A veces sí pasa, pero no vale la pena estar enojado o triste. Es mejor reconstruirlo o crear otra cosa bonita. Y sí, les veo muy pronto. Y adiós.